El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, hizo polémica declaración contra periodistas. Esta polémica declaración contra periodistas del dirigente nacional va de la siguiente forma. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. El audio original se difundió por la gobernadora de Campeche, Laira Sensores, durante la transmisión de su programa Martes de Jaguar. Además, la mandataria estatal mencionó el pago de al menos 5 millones de dólares al estratega español Antonio Solá, lo que constituye un delito electoral, por ello presentará una denuncia electoral. Denunció que a Solá le pagaban un millón de pesos diarios con el dinero de los campechanos. Además, aseguran no pagaba impuestos, ya que se lo enviaban a Panamá.